¡Suscríbete al canal! Yo creo que me lo gusta, ¿no? Pase buena fe, confiamos en Menedict ¡Menedict! Dentro de un par de horas, a ver si la cara sigue siendo la misma No prometemos nada Ya me la estáis cambiando, Carlos ¡Uy, dale un Nardo! ¡Nardo! 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 ¡A ver dónde me meto ahora, ¿sabes? Bueno, a ver, acabamos de ver la última película de Marvel Studios Que eres mordo Mordor Lo siento mucho, ¿eh? Me duele en el alma Lo digo de verdad, me duele en el alma Porque le tenía fe, aunque me lo tomaba en broma Le tenía mucha fe, sobre todo a Benedict Cumberbatch Que está espectacular Pero para mí es la peor película de Marvel Studios De largo A ver, yo voy a decir dos cosas Dos cosas No se llama Steven, extraño O Steven, extraño Se llama Stephen Es una cosa que no sé los traductoros o los dobladores lo han metido Pero es Stephen Bueno Que no es lo mismo que Stephen Son dos nombres diferentes Son dos nombres diferentes Michito y Pudin No es lo mismo A ver, yo llevo un tanto tiempo machacándome todo el mundo Que no me parece tan mala Y no es ni de lejos la mejor de Marvel Ni está entre el top 5 de las mejores Y desde luego se queda muy lejos de ser una buena adaptación Muy, 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 muy lejos Muy floja, tío El problema es que tampoco es una película de magia ni de magos No lo es Es una peli de acción Es que no sé ni qué decir, tío Es que Es que Me voy a salir traumatizado, joder A ver cómo os lo explico Es un coñazo, joder Es un coñazo, tío El ritmo es muy malo, tío Es un coñazo, tío Claramente Te cuento todo el rato lo mismo Todo el rato lo mismo A Jota roncando Básicamente si la venís a ver con sueño estaréis jodidos El resumen ha sido este, Jota haciendo así Sí Que no sé si estaba invocando De hecho hay un momento muy divertido Cuando hacen siempre los giros con la mano y hacen esto Han cambiado el gesto De limpiar un plato No, porque el gesto original de Doctor Extraño es este, ¿vale? Sí, no, pero lo hace de vez en cuando lo hace así como No, sí que lo hace cuando habla con Dormammu De un heavy de ese Cuando hace con Dormammu habla así y le hacen esto ¡Estáis soltando spoilers, cabrones! No vamos a contar muchas cosas más La verdad es apresurado La semana que viene prometemos hacer un A ver, la gracia es Al principio la película es lento Se explica bien Sí que encaja en el origen Segunda parte se hace aburrida Rápida demasiado Después llega lo que son todo peleas Y se acaba Y eso es toda la película Mira, es que a mí me jode, tío Es que no hay más película De las dos películas el refrito que hacen Sí, pero en este caso De hecho han cogido el guión Es tan simple, tan simple Que lo que él dice Han remachado varias cosas tantas veces Por lo que es muy simple Y lo han basado todo en Qué bonito que visual es todo Cuando realmente visualmente no es Cuando alguien te dice Si alguien te dice que esta película Tiene algo innovador en visual Visual te lo voy a decir No lo tiene Y vale, si vamos a Solo a decir que visualmente es perfecta Visualmente Batman Superman es perfecta Sí, de hecho es mejor Voy a pecar de que me echen encima Pero es cierto porque me parece más cuidado De mi boca no va a salir esa afirmación Aquí se han lanzado muy galatamente A meter escenas extrañas A meter viajes Y es que no De base a gratuito tú Yo lo siento de verdad Lo intentamos Esto no es falso Esto es verdad Yo lo intento Ojalá me gustara joder Yo con Deadpool me lo pasé de puta madre Me encantó Yo salí de Deadpool flotando en el aire tío De lo bien que me lo pasé Pero no Esto A mi no me ha gustado Yo me he aburrido Yo quería que me gustara Yo pensaba que me iba a gustar Yo le tomaba el pelo a él Le decía vas a salir de cama Pero yo en el fondo decía Va a ser una película bastante buena Un origen Que más o menos siempre los cuidan Puede ser más o menos Mala adaptación o no Pero siempre suelen ser rápidos No he entrado en ningún momento a adaptación Porque como adaptación Se pasa por el forro todos los cómics Y los pisa Así de siempre Roger Roger Stern Olvídate de todo lo que realmente hayas visto Se parece a un par de cositas que salieron Para intentar reiniciarlo y no funcionaron O sea que si no funcionaron tampoco funcionaron Para la gente que vaya a ir al cine Después de haber visto esta crítica Que no hemos contado nada de lo que es la peli Sabed que vais a ver una película muy lenta Y que intentan evitar con muchos chistes Que la gente se aburra Ah es verdad Ha habido un sobre exceso de chistes Marvel o sea Intentan evitar que se haga pesada Porque intentan meter un misticismo De cenitas Muy barato Y lo intentan aliviar todo con chistes Pues paga Warner Hasta que estrenen World of War Y me caguen Dios Hasta ahí me pagará Warner Me parece que como película entretenida Un poco más ¡Va que está la mierda Jota por favor! Como película de superiores Fallida Como película de magos Fallida Y poco más Mi resumen es Es un coñazo Es aburrida No... A mi no me ha aportado absolutamente nada Y tampoco aporta absolutamente nada Salvo el puto ojo Para lo que es la fase 3 Bueno un poquito para lo de toda hora y tal Bueno en fin De verdad La peor de Marvel tío La peor Un resumen corto Si en lugar de Benedict Cumberbatch Hubieras puesto a Dolph Lundgren Esta sería una peli serie Z Si en lugar de Benedict Cumberbatch Pones cualquier otra cosa Yo me levanto del cine Y me marcho en el momento En el que me estoy aburriendo Es que es... Yo he cogido el hombro de Larry Y me he acomodado Ya no sabía ni donde ponerme tío O sea y eso puede dar fe Larry Yo no sabía donde meterme Joder Y lo peor de todo es que había gente en cine Que se reía hasta Parecía un plano de un zapato Y se reía tío La gente macho Eh no sé A ver el problema es que Es una peli para todos los públicos Es para niños realmente Ni peli ni hostias Esta peli es muy para niños Somos sinceros Ni peli ni hostias No hemos tenido suerte O sea matas muy 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 Está muy Disneyficada Esta serie es totalmente Disney De humor 2016 no ha sido nuestro año Eh... La gracia podía ser Mi fe está en Rogue One Pero la verdad que no tengo fe ahora mismo en nada Yo reconozco que Rogue One me hypeo Pero... Pero es que se que vamos a dar Que se la vamos a dar Bueno que termine ya el puto año de una puta vez Por favor que... Ya va a ser Animales Fantásticos Assassin's Creed Y Rogue One La llegada La llegada Ah y la llegada si a Rival De Denis Villeneuve Yo creo que puede ser la cifi del año Puede ser Pero vamos que... Cada vez menos eh A ver si acaba ya si El año que viene lo que viene Aún así Thor 3 Logan La Liga de la Justicia Wonder Woman Spiderman ¿Tú te crees que esto se puede soportar así como así? Ya puedes conseguir un ojo de Nagamoto de esa que... Yo no puedo más Para atrás del tiempo Bueno, despídete Despídete Jota Eh... Lo sentimos mucho eh Hay gente que quiere estar conmigo y no es el Vale Vete Me desfilo yo, no te preocupes Eh... Haremos... Intentaremos eh... Analizar un poco lo que es la película Con más profundidad la semana que viene No sabes si la Jota Kaos en la propia mazmorra Eh... Pero bueno esto es lo que hay Ojalá nos hubiera gustado Un ardo a la frente Un arce a la espalda Quiero decirme fuerte Y... Saludos para todos Es que me ha abandonado a Jota Que se... Que se ven... No, a mi me ha gustado mucho Y está llorando el hijo de puta Está llorando Ala, un ardo De verdad Jota Yo no sé por si estoy bailando